Muy buenos días, mis queridos niños. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Hoy vamos a avanzar un tema más en lenguaje. El tema titula Saber dialogar. Y decimos que dialogar es un proceso de dos vías. Alguien que habla y el otro que escucha. O viceversa. Por lo que es muy importante verificar que realmente nos están entendiendo y para eso siempre es bueno hacerles algunas preguntas abiertas de modo que ellos puedan explicarla y así indicaría que nos están entendiendo. Entonces también decimos que el diálogo favorece valores importantes como la comunicación, la tolerancia hacia los demás y la capacidad de admitir errores. Porque si nos equivocamos, corazones, hay que saber pedir perdón y eso es admitir errores. Y mediante el diálogo con los padres, los hijos, podemos interrelacionarnos más, ser más abiertos y dar la oportunidad de que nos conozcan mejor. Pueden intercambiar ideas y opiniones y verbalizar problemas para darle solución. Porque con el diálogo, con el diálogo podemos solucionar todo. Y una buena práctica en el mundo es saber escuchar. Es una capacidad y una actitud de poner atención. Pero también, muchas veces, fallamos. Se debe a una mala comunicación, a que no somos buenos dialogando con nuestra pareja, hijos, padres, hermanos, amigos o compañeros de trabajo. El buen diálogo puede resolver si aprendemos a escuchar activamente y si hablamos para que los demás nos puedan entender. Entonces aprendamos a dialogar escuchando, oyendo y siendo comprensivos. Entonces, la atención también indica que es algo bueno para saber dialogar, ya que nos hablan con toda la actitud mental y corporal para enfocarnos en lo que nos van a decir. Ahí está el diálogo, dándonos la importancia que se merece cuando dialogamos. También ser abiertos a saber escuchar todo lo que nos van a decir con tranquilidad y sin estar pensando en lo que estamos apurados y sin prejuicios del que está hablando. Porque a veces nosotros cuando estamos dialogando, escuchamos a la otra persona y nos hacemos a los desinteresados, mostramos la cara y eso no es bueno. Porque hay que saber escuchar, porque también nos escucha. Y lo bueno es hablar con claridad, para que te entiendan, presten atención y no se aburran, hablar con claridad, con respeto y sin rodeos, explicando directamente lo que se quiere decir. Sin términos rebuscados ni adornos excesivos que confundan a los demás. Así la conversación va a ser abierta, fluida, precisa y una muy buena conversación. Y de esa manera puedes lograr tener más amigos. No te olvides ser claro, respetuoso, directo, sin rodeos y muy, pero muy educado. Muchas gracias. Este fue el aprendizaje de saber dialogar. Ahora ya sabemos cómo vamos a hablar entre compañeros y familiares. Muchas gracias. Hasta nuestra siguiente clase.